Y de hola que escucha One qui? Viacha mira a insta one Estan rebeldes los servidores Igualito, güey Partida encontrada Si Partida encontrada Ya Tenemos un iniciador Tenemos un controller Bueno, tenemos dos listas Partaría una Sage Y otro dos listas ¿Matthewis Sage o Jet o Reyna o Fenix? Un Heller para estar nítido, ¿o no? Claro Ya ¡Ay! ¡Ay! ¡Pandar Clay! ¡Pandar Joya! ¡Huh! ¡Vamos a este!* Este locale Puede sentir su tile ¡Clama por detención! Obligueme Pues si mañana puedo empezar a jugar palo, cuando estoy jugando Sponja Mañana, mañana se juega Minecraft, chico, el que no llegue no es nada, amigo Entonces, mañana juega Minecraft, chico ¿Qué, cabrón, chico? Puro pollo Ya, pues deja el gato, hija Ful, 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 ful Ful, ful Enemigo detectado Enemigo detectado Ayuda, nada Madi, Madi Vale, vale Movete pelotudito Varios enemigos detectados Visto Buena guacho, perro Le tapó todo el rush Y se murió uno Se murió el aceite Espera, amigo ¿Qué? ¿Nos rotaron? ¿Se quedaron ahí? No, no, si rotan, rotan, rotan Voy a mirar por acá Ah, pero se esperan por medio Sí, pero yo los voy a esperar aquí en la base Ojalá que todos están por medio ¿Están pasando? Ah, están forzando Ah, murieron Ok Los voy a esperar acá entonces Vale Aquí mismo Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie Ah, ya fue Esta se me agarra Ah Tengo sheriff Dijo Tento Fatal me fui para atrás y dejé la cadena SUB ATELANTE SUB ay shoot no es que nada me dijo nada vivo acá ah rake ah rake no se ponad de nada no se ponad de nada rota la mate rota rota por mi rota por mi rota por mi no me hagas eso vamos a morir que humor que humor enemigo detectado ¡Me quedo! ¡Inemigo detectado! ¡Inemigo detectado! Aquí está la spike, la tengo acá ¡Inemigo detectado! No puedo geler, no tengo más geler ¡No, vio 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 vio! ¡Oh shit! No te asomí aquí con acá ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Buena! 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 ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Quiero armas! ¡Quiero armas! ¡No! ¡Qué pasa este enfermo! ¡También, te ayudo, yo! El 6KLM se asomó y llegó el puro durazo con la sheriff en la cabeza ¡Namá! Es bacán cuando los podís morir de costado así porque los podís caer. ¡No va! Como que se desploman ¡Que KWAIL! ¡Quien! ¡Quién en la C-SANATORA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te cobrás lo que me hiciste culo! ¿Estás forzando armáticos? ¿Estás forzando armáticos, no? Con permiso Si, si Cuidao, cuidao, cuidao No tengo posibilidad Lo están forzando Ayuda, vuelvan Hay una gas por verga, hay una gas por verga Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie No, está tocado, está tocaísimo ¡Murió, murió! ¡Murió, murió! ¡No! ¡Tira el otro! ¡No, no! ¡Entra esperando, entra esperando! ¡No está ahí, guau! ¡No! ¡Se está ahí! ¡Ahí está! ¡No se, como te voy a poner headshots moviéndose ¡Mmm! 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 ¡Ellos nunca prenderán! ¡Que humilde! ¡Que humilde! ¡Que humilde! ¡No se, que humilde! ¡Que humilde! ¡Que humilde! Ya, rey ¡Ellos nunca prende! ¡Los nunca prenden! ¡Ellos no prende! ¡Se, humilde! ¡Los no prende! ¡Suscríbete! ¡Estoy en ruido! No prende un ruido Cuello en ruido Terminado Descresaron los pibazos coche debajo Va alzó al medio Una se fue por detrás, por acá, va a aparecer acá Anda a la parte, anda a la parte Andrés Buena, buena, buena Spikey, Spikey Spikey Aquí va una baliza Un enemigo sigue en pie ¿Viste? Me les anima mucho Acá Está pasando por acá Quedan 3 Se va por el pase, ¿no? Sí, se va por el pase, se va por el pase A la derecha Sí Esperemoslo El mapache va por allá, yo le tiro una cuestión por acá Enemico, detectato Ya está encerrado ahí Bueno Solo sé de un momento Es que mierda Eso es, somos un huracán Somos un huracán Somos un huracán Es para molestar así Como para bruchear Me abrigido aquí en negro Me abrigido aquí en negro Ah, me mataron viejo ¡Viejo no! Entraron a los 6 Entraron a los 6 de A ¡Oh! Ya, ya, ya ¡Oh, no! ¡Qué bien! ¡No dejaré caer! ¡Aquí está liado! ¡Oh! ¡Hijo de la concha de la Lorax! ¡Uno menos! Cuidado que ahí está la otra Ahí está la otra La raíz quizás va a ir a plantarla ¡Ahí está plantando! ¡Lanters, que vaya verga! ¡Atrás tuyo! ¡Uuuh! Último jugador en pie ¡No, brete la agua! ¡Mi Grey! ¡La raja! ¡Van! ¡La raja! ¡Todo bien jugado! ¡No hay que ocupar anteclados! ¡Era, Andrés! ¡Se puede mirar callado! ¡Cierto! ¡Si! ¡Y vos te pudieras la lluvia! ¡Están dormidos?! ¡Ostras! ¡Grrrr! ¡Grrrrr! Varios enemigos detectados Soy el cazador Voy a quemarles las patas Sepárense Me vieron chingue su madre No, que baja, están pasando Hay una web en A Arriba, mapache, ahí te va a aparecer la Sitch Están todos en A, tienen después Último jugador en pie, Spike plantada No tengo cargas ¡Fuera! Ace, ace, ace ¿Te imaginas? Ahí sale un ace Y desgusa ¿Qué pasó, Rey? Mirren a dónde corren cuando mi sonar los detecte Ahí atacaremos Ahí atacaremos Pesaste, weón Oye, nerferon a la Sitch hace rato ¿No? ¿No puedo tirar hasta lejos de la muralla? Suba, será mejor que suba Che, mua Casi, mira acá Se va, amigo Están pasando medio Oh, men Ah, mentira Hijo de la peor Ya me encargué Se acabó Uno menos Un enemigo sigue en pie Wow Escucha Buena, bro Buena, mi bro Se guaneó Se guaneó Se guaneó, mi bro ¿Qué era eso? Diecisiete, quince, catorce Tres, cuatro, 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 cuatro ¿Qué pude crecer? No dejen la escapatoria Un gusto compartir con las voces originales del juego Me agradezco Están pasando por acá ¿Qué? ¿Qué? Ah De modo creer De modo creer La que se trata De nada Te voy a matar Al Juan Era de donada La Sage ¿Qué? ¿Qué? De nada Hay un poco No volver Así que Cuidárame Valiza activada Zoda y Reina Tienen Ulti ¡Enemigo! ¡Chitachayu! Métale rollo no, para que el mapache entre Ahí al fondo, las dos ¡Apuse! 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 ¡Maldita rata infeliz! ¡Cuidado el espal! ¡Claro! ¡Ya saben! ¡Debe al frente! No voy a manejar el cardenón ¡Inemigo detectado! ¡Dos míos, dos míos! Sí Sí Hay dos Están en pie Uy, pero escuché otro a la derecha, ¿o no? ¿No había pasado a nadie? ¿No había pasado a nadie? ¿Van a saber lo que es respetar a sus mayores? ¿Estaré como nomás? El grupo que te salga Word, tienes que mantener la economía en 1700 ¡Hacia arriba! Ahí... me saqué el... 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 ¡A volar! ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! ¡Mate por ahí! ¡Mate por ahí! ¡Mate por ahí! ¡Mate por ahí! ¿Dónde te mataron? Puta te mataron para allá, si es que voy a darme la vuelta Ah, pero, rata, hombre Está aquí Último jugador en pie Me encurrió, rata Mi poder no te cae Si tengo un Omen y piqueo a Omen, soy loco HP Omen, compañero, el chiste El chiste de ese Diego está bueno Si, está bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chiste? Fuera Jimmy Kasha ¿Me da boss? El chiste de ese Diego dice que como él tenía un HP Omen, se piqueaba a Omen y era mejor A quemarles las patas Matina, Matina ¿Dónde vale? Matina El enemigo ha eliminado Aparece El enemigo ha eliminado La batalla El enemigo ha eliminado El enemigo ha eliminado El enemigo ha eliminado El enemigo, ha eliminado La batalla El enemigo va a eliminar Esa güey, que lo hacenla Te vi llegando con la cuchilla por detrás de él, guan Si, imagínate que cuando me reviviste yo diré ¡Q! ¡Es Q! ¡Va y me rayamos! ¿Era Francesco Virgolin el negro, guan? ¿Quién es el negro? ¡Mmm! ¡Ojo con la misma mena! ¡Ah, che tu madre! ¡Le pegué! ¡Nah, se geleo! ¡Qué Paja, guan! Yo la toqué, pero la dejé en menos 72, pero se geleo Ah, no Bueno, si me rushé a nadie, ya perdimos los dos sites, mira ¿Viste? Ahora le prestaron a nadie Spike plantada ¡Van a mi rushita chacho! ¡No pueden ni escapar! Ya no había busquistía, se acabaron la ronda Ah, pero equipaje ese hombre Último jugador en pie Y lo ha metido al rato, toma las kills que tiene Cambiando de lados Ahora me lo voy a guanear, está puro balazo limpio No, me lo voy a guanear al hombre Yo voy a Yo voy a No puedo ver mi HP, amor O el negro debería ir a No, tenemos que ir un Kansai y tres medios Para los tres medios No, pero se pueden unir a medio y bombar igual Oye, igual estoy cuidado ¿Cuándo? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Heil Write! ¿Más respeto a tus healers viejo? ¿Más respeto a tus healers? No, Shции Cuando dije que estaba de nada me dejaste morir ¡Veo varios enemigos! ¡Veo varios enemigos! ¡Pokemarles las patas! ¡A ver! ¡El enemigo detectando! ¡Pasea! ¡Pasea! ¡Oh! ¡Me importa! ¡Ahí! ¡Pasea! 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 ¡Que lo aumentan menos 53! ¡Escóndete en el humo! ¡Bueno! ¡Pasea! 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 ¡Ahí te aparece una fusión! ¡Inemigo detectado! ¡Un enemigo sigue! ¡A la izquierda mapache! ¡Último jugador en pie! ¡Me muero con el lado! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡En veces! ¡En veces! ¡En veces! ¡Sukisuki! ¡Aquí se vino la raíz! ¡Está fácil matarla! ¡No! 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 la reina este no la reina este no si no deberíamos ir B porque eh porque soy malo culero a pura bala no ultimo jugador en pie un enemigo sigue en pie corre mate para allá voy es que matarlo y matarlo me escuchai o men si me escuchai quedan 30 segundos vaya a tragar plomo bastardo jajaja con permiso tengo la spike no no perro infeliz no no lo voy a llenar de bala con permiso me voy a guanear no es mi hijo lo voy a llenar de bala si si esta diciendo jajaja 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 acaben con ellos no 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 a quien vieron no 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 la red siempre 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 muy hay Sí, pero el homen siempre estaba por acá, entonces rota... Matáis a la Rage y te encargáis de la muralla ahí y listo. Espera, espera, despárate. ¡Facilito! Ahí están. Yo no sabía que iba a ser esa hogar y no lo maté. ¿Qué haces atrás? Se fue de aquí el homen. A plantarse ahí. Ahí no tocamos. Tengo un poco atrás, todo el homen ultió así que puedo haber aparecido por atrás. El dinito que está tocado. No, pero en las seis con seis geleadas horas. No, entonces no está nada tocado. Puerta, puerta. Oh, puta, wey. Nice. Comienza la cacería. ¡Ah! No, 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 no! La tiene, la tiene, güey. ¡Porra! ¡Ah! esta cagando, la puedo matar rollo, rollo esa muerte que dices dron? listo para restirrar tus alitas? ahora vamos a ver que van a... facilito aparte que Lomen ya te quedo sin ti que te quito lo que quieras hermano nooo nooo te voy a quitar la virginia a beso nooo solte el spike un guerrilla spike el enemigo detectando la duke no pueden escapar ooo cae 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 Nooo Ya esta en la basica Como me enfrentaron Cuidao Habia uno que estaba por base De nosotros Aqui esta, estan entrando aca Viste mira Cuidamos pecho esta de ahi Esa bomba como la tiro esta buena Un enemigo sigue en pie Enemigo detectamos Esta detectando con el extingue Agh tontos Nooo Si esta rota la laline Uy Uy Cargas, listo Frenos Yo explote Poco que la raid se puede comprar o creíste Que la raid se puede comprar o creíste a ver, a ver es como ridículo que suene oye, Mati, Mati ven pura ya no, está ahí en la costa de tomar quiero hacer la finta para que piensen que ahora ya creo, ¿cierto? si, po ven, ven únete conmigo, amigo chucha, me pierdo en la cabeza no, no es buena la Mati me mató con una callampa, hermano oh, se desapareció, va por detrás menos 72 la Raze ahí está el Owen último jugador ah, mi Raze ah, mi Raze no ay, oh ah oye, si el Omen tiene una raja para matar por detrás, hermano eliminamos a alguien luego avanzamos, ¿entendido? loco, te matáis al Omen hay que decir toda la partida, o no? porque el Omen siempre va por detrás así es, confirmo vamos, re bricio a ti dime hay un muro acá hay un muro acá a la cuenta de cuánto? cuando aparezca la huevado André, André, André no tiene nada entre las dos cajas entre las dos cajas, párate ahí de aquí ¿a dónde? de nuevo si me dejé el ojo como tanto ¿dónde sonó? atrás, atrás, atrás ah ¿dónde está? no, sí, ya no mandó no, sí, ya no mandó mataron a la no pasito ahí, no pasito ahí a negro no pasito ahí a negro a Dimitro, que es de medio voy a meter boche para allá ah, ¿qué pasó? ¿está dura? no creo no enemigo detectado enemigo eliminado y ahora sí es más fácil no miren esto eso es mal hola bueno, bueno ya la de atrás está rotando para acá bueno, bueno, ya la de atrás no último jugador no tardío, no quería ganar el Zay no alcancé anda, anda no 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 Buena, buena, buena Buena La otra estas en B El B Fácil ir Permiso Vine a buscar Operator Nos queda el tete El tete Quien quiere Operator Yo tengo Operator Yo ya tengo Operator La uso yo entonces No se El negro tu te vayas a parar Aquí Ahí Ya yo me paro acá Se me hizo agua en boca Se me hizo agua en boca Soy El cazador ¿Cuál? ¿Cuál? Seguida Puta que es satisfactorio cuando matas a lo menos Hay alguien más, hay alguien más ahí Buscarla Diego No, buscarla ahí arriba André Lo escuché por acá ¿Dónde esta? En el pasillo ¿no? Ahí esta, ahí esta, le escuché el arma Mira para el fondo Diego Mira para el fondo Diego Ahí esta Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie Buena Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Buena buena 100 gol Spike Que no queda tiempo ¿Qué? ¿El Mati? Diego Mira para atrás Mira para el fondo Mira para el fondo Quedan 10 segundos Spike plantada Oh, esta entrando por la derecha Ahí, en la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Ahí No hay puerta No hay puerta Ah, si hay Esta haciendo la finta a la izquierda Últimos jugadores Ah, ahí estaba Esta en la puerta Buena No, que buena Es la mierda Punto y gana Llegó su invierno El cierre Ah, si Bro Vamos B Vamos B Vamos B pero así A lo mal de A lo maldito A lo maldito Aca Ya, pero Pero pega si lo que diréis Porque acá Al fondo Siempre separo uno aqui Y uno aca Si yo voy a entrar con dash Y todas las cosas Ustedes se meten dentro a mi Me pico Ya Ya conchilador No Los encontré Me cerro la puerta Me... ¿Viste? Eso era A lo maldito No alcancé Está atrás Está atrás Mapache tuyo Perfecto Muera Ahora mismo Ahora mismo Yo Yo No lo sabía No lo sabía Izquierdo Derecha 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 era Un enemigo Nos vemos Ah... Si, si Si Fuera No 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 ¡Gracias!